Hola a todos, este sábado 3 de agosto a las 12 y 45 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre FC Melgar y Defensores del Ilucan, correspondiente a la quinta y última fecha del hexagonal final de la Liga Femenina Apuesta Total 2024 El escenario será en el Complejo Deportivo del Centro de Alto Rendimiento de FC Melgar ubicado en Arequipa Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor, mucha suerte para ambos equipos femeninos Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!